En el norte del país, los gobiernos municipales han reconocido la labor de la niñez comunicadora. En Abre Tus Ojos, conozca cómo celebran el Día de la Niñez Comunicadora en cinco municipios segovianos. Veamos. ¡Ea, loa, ea, loa, ea, loa! ¡Ea, loa, ea, loa, ea, loa, ea, loa! Niños, niñas y adolescentes comunicadores de cinco municipios del norte del país se dieron cita en Ocotal para celebrar por primera vez su día. ¡¿Dónde están las ratas, niñas y niñas comunicadores?! A partir del 2011, por decreto de los gobiernos municipales de San Lucas, Somoto, Ocotal y Ciudad Antigua, cada tres de febrero se celebrará en estos municipios el Día de la Niñez Comunicadora. El Consejo Municipal, en su sesión ordinaria del mes de país, que fue el día primero de febrero, aprobó la resolución que dice que a partir de hoy, todos los tres de febrero van a celebrarse como el Día de la Niñez Comunicadora en el municipio de Ocotal. El Consejo Municipal resuelve, declara como Día de los Niños y Niñas Comunicadores el día 3 de febrero que se celebre en nuestro municipio. Aquí se juntan dos temas muy importantes, niñez y comunicación, porque la comunicación es vital, es lo que nos permite progresar. Si no comunicamos lo que queremos, nunca vamos a lograr alcanzar las metas que nos planteamos. En Nicaragua, los decretos municipales son de obligatorio cumplimiento para los municipios. En nuestro Consejo Municipal, las ordenanzas, resoluciones, bandos y todo lo que dicte nuestro Consejo Municipal se convierten en ley y son de inedulible cumplimiento. Como parte de la celebración, los niños, niñas y adolescentes comunicadores intercambiaron experiencias en la que hicieron gala de las diversas técnicas de comunicación aprendidas. Para un usador tenemos que denunciar, los niños queremos tener libertad, vivir sin temor y tener el valor de andar en el violador. Esta celebración es un reconocimiento a la labor de la Red de Niños, Niñas y Adolescentes Comunicadores por el Cambio Social, que auspicia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Lo que queremos con eso es que en cada municipio pueda haber un espacio de participación. Y una manera de desarrollar esta participación es trabajando el componente de comunicación, para que los niños realmente puedan hacer sus planteamientos, puedan tener una agenda y además darle seguimiento a esa agenda. No es nada fácil que cuatro municipalidades hayan concordado, hayan manifestado su voluntad política y con acuerdos concretos también de lo que significa. Se están comprometiendo con la niñez, se están comprometiendo a tomarlos en cuenta y lo principal es que los están reconociendo como sujetos sociales. Es un gesto digno de imitar para las demás alcaldías del país. Estamos sentando las bases para que los niños desde temprana edad conozcan sus derechos y de esa manera también aprendan a defenderlos. Los alcaldes invitaron a sus homólogos a unirse a esta iniciativa. Que no solo seamos cinco municipios lo que declaremos el 3 de febrero, Día de la Niñez Comunicadora. Que seamos todo Nicaragua. Estamos claros que la mejor inversión que puede hacer un gobierno municipal es la inversión de los niños. Esta decisión contribuirá a mejorar la comunicación entre la niñez y los gobiernos municipales en los que la voz de la niñez será escuchada. Recuerde, la niñez tiene la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas que promuevan su desarrollo integral. Le invitamos a escuchar las opiniones, ideas, necesidades y sentimientos de la niñez. Acompáñanos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos. Hasta pronto.